Yo me voy a hacer que ya no me entiendes más, yo me... A ver, mira, tú vuélcate para acá y no veas. ¡No! Mira, Daniel, te voy a llevar al doctor y allá te va a ser más feo, ¿doctores? Tú vuélcate para acá y no veas. ¡No! ¡Voy a estar alojado! ¡No! No, 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 no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Tío! 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 No es tristoso! Cállate! No te, nadie te esta diciendo nada! No! Tiene que ir allá! Nelly! Porque el papá tiene enterrada todavía! No pa! Si! Llévate! Llévate! No! Tiene que estar! que salió la tiene mentira la que hace la todavía ya cuando llegue